No soy un gatito, soy un gato andino. Los gatos andinos vivimos acá, en la zona andina. Tu gato tiene esta cola pomposa y peludita. Cuando duermo, me tapo como si fuera una frazadil. Que los gatos andinos somos cazadores de bizcachas y chinchillas. También de aves y reptiles. Somos animales solitar. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!